Pero le dice aquí Ricardo, hey, yo, ¿crees que ahora sí Bray Wyatt será el personaje misterioso? La única manera que van a salvar Extreme Rules es si Bray Wyatt es el Conejo Blanco. That's it. Hey, yo, ¿qué opinas del árbitro especial? Creo que lo del árbitro especial, como lo dije en WhatsApp, es una tremenda idea. Y creo que ese árbitro, como yo dije en WhatsApp, en las conversaciones que hice esta mañana, creo que ese árbitro especial va a traer una gran oportunidad para mezclar los dos mundos de los dos deportes, que es MMA y WWE. Juntar esos dos fanáticos, teniendo un árbitro especial, hay que dársela, hay que dársela a Triple H a todos los creativos. Este árbitro especial va a traer un buen, 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 buen punto, un buen punto más. Así que en los comentarios, Liliana, ellos, ¿sabes quién es Lola? Los ladrones. Ah, tú tienes cuentos, tienes cuentos, tienes cuentos. Tienen cuenticos, eh. Sí, ¿cuántos personajes tiene Bobby Lashley, Cody Rose, Kenston, Cole, Alexa? Sí, ahora, please. Sí, que Maximiliano, hablo de Roman Reigns, Joe Monks y también de Finns y Maximiliano. Sí, también hablo de Roman Reigns. Creo que Seth Rollins tiene un carisma único, un carisma único, Seth Rollins. Sí, ellos dicen que R-Truth va a pelear por el campeonato universal luego de Roman Reigns vs. Logan Paul. Si eso pasa, we riot, como lo hicieron en ECW. No, los fanáticos van a perder la cabeza y van a decir, lo primeramente fue Logan Paul y ahora es R-Truth. Van a salir los niños ratas, la buena gente. Así que, amigos, mañana va a salir Daniel Comier en Raw. Sí, sí, es el árbitro especial, Cirilo. Daniel Comier es el árbitro especial para el combate de Seth Rollins vs. Matt Riddle. Y creo que es una movida muy inteligentemente por parte de la compañía. Eso es algo muy bueno. Así que, amigos, Ricardo, si Bray Wyatt, no es el conejo malo. Los fanáticos y la gente le van a tirar a Triple H. Muy buen dato, Ricardo. Yo creo que me pierdo Extreme Rules si tiene un viaje para ese día. Yo creo que me voy a perder Extreme Rules porque tengo un viaje para ese, amigo Juan Camilo. Ok, Juan Camilo, va a tener que haber repetido. Bro, lee mi comentario de arriba. Ya leí, ya leí su comentario. Dice aquí, amigo Maximiliano, ¿sabías que ese árbitro que estuvo en Resume de 31 como fanático cuando ganó Seth Rollins? Buen dato, Maximiliano. ¿Qué quiere decir? Fue el push para Finn Balor. Oh, sí. Esa noticia salió. Esa noticia salió en la página de Chismes, de Hummus Online, de que van a darle un push a Finn Balor. Un push, eso lo vi yo, no solamente en Hummus Online, eso lo vi yo por todas las páginas de Facebook de Lucha Libre, donde dijeron que a Finn Balor viene, viene un gran push por parte de Triple H. Lo van a empujar a Finn Balor. Vamos a ver qué tipo de push es ese. Ojalá sea un push que valga la pena, pero no sé qué push va a ser ese. Es aquí, mi amigo Juan Camilo. Daniel Camille tiene conflicto con Brock Lesnar. Uh, tremendo dato, tremendo dato. Dice, amigo Seba, fue Seba. Por favor, notificaciones de Instagram. Oh, dice, amigo Cirilo. Yes, yes, yes. Es aquí, Chris F. Puede ser que le litren, cierto, pero lo que hizo, todo es un punto. Sí, 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 sí. Es aquí, amigo Chris F. Puede ser que le tiren, cierto, pero el que hizo todo esto es un genio. Yes, sir. Es aquí, Ricardo. Ey, yo, estás listo para tu lucha contra Álvaro por el campeonato universal. Álvaro, te voy a robar ese campeonato. Te voy a robar ese campeonato. Cuidado, Álvaro. Cuidado, ten miedo. Así que, Liliana, el Razo, el Razo Mania del canal del 2K22 va a estar picante. Ese Razo Mania va a estar picante. Así que, Liliana, se viene el día del juicio para The Bloodline porque Judgment Day iría por Romarens y los usos. Tremendo dato, Liliana, la filósofa. Tenemos aquí una gran filósofa y doctora en el mundo de lucha libre. La llamada Liliana González. Así que, Cirilo, me encanta. Dx o si Dx también va a regresar pronto. Si Dx regresa pronto. Así que, amigo Juan Camilo Comierre se suponía que iba a retar a Brock Lesnar para UFC hasta que Daniel Comierre era campeón pasado de UFC y dijo que traía el título de W a UFC. Eso fue en el año 2017 y creo que nunca se vio. Datos de Juan Camilo Sánchez Moras. Así que, ¿cuándo será el Razo Mania del canal? Ese Razo Mania se viene por aquí. Este fin de semana, pendiente. Este fin de semana se viene el streaming del Razo Mania del canal. Este fin de semana. Este fin de semana. Aquí Liliana. Hey yo, ¿qué combate tag team me metiste ahora? Deja tu trola yo, Liliana. Sí, señores, el Razo Mania de este canal viene el próximo fin de semana. Oh, bueno, Juan Camilo no va a estar este fin de semana porque Juan Camilo va a estar de viaje. Vamos a tener que hacerlo. Ese Razo Mania sería bueno hacerlo antes de Stream Rules, amigo Seba. Para que sea un directo histórico. Me gusta tu idea. Me gusta cómo está pensando, Seba. Así que, Andy, me propongo cuando le ganen a Liliana, que es Cody Rose, en el Razo Mania de Tokio 22, voy a ir, me voy a ir porque campeonato WWE Championship, así que le ganaré. Oh, 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 Andy, preparando sus problemas. Hey yo, te tendré un combate titular en Razo Mania. Y dice Liliana. Yes, 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 yes. Así que, Maximiliano, viste que ayer en un house show, Seth Rollins tuvo un combate de 3 versus 3 en un momento, Seth Rollins hizo una referencia de The Shield. No sé si sabías eso, hey yo. No sabía eso. No sabía eso. Lo que sí yo sabía fue que R-Truth hizo la movida de John Cena, la que no me puedes ver, The Five Knuckle Shuffle, en el pasado sábado, ayer, en un evento, un house show, John, digo, R-Truth le hizo tributo a John Cena en un combate. Así que, puede ser un jueves, yo estoy jueves, dice amigo Juan Camilo. Ok, Juan Camilo, un jueves. Ok, voy a tener los seminotas preparados. Así que, Ricardo, Andy, tú quieres mi título, te quieres enfrentar a mí, dice Ricardo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ello, mi combate titular para Razo Mania es coming, es coming, I'm coming for you. Así que, Andy, si Ricardo voy por ti, así te retén tu título porque voy por ti. Liliana tiene que hablar con Ricardo, el que organiza, entra al grupo de WhatsApp. Sí, 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 Liliana, por favor, habla con Ricardo. Ricardo es el encargado. Por favor, please. Ricardo te va a ayudar con todo lo que él pueda. Por WhatsApp. Sigue, Seba, jueves por la noche. Fuego, 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 fuego. A todo el mundo le gusta el jueves por la noche. Ok. Ok, 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 ok. Pendiente, pendiente de ganar de YouTube. Que luego lo voy a sorprender. Que este Razo Mania está picante. Bueno, mi gente, creo que vamos a dejar este streaming hasta aquí. Histórico. Un streaming histórico, 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 histórico. Me tengo que preparar para la uni mañana. Hasta como dice aquí, dice aquí, amigo Ricardo. Andy, tanto se te subió la fama que hasta crees que me puedes enfrentarme. Si quieres mi título, tú también podrías, pondrás el tuyo en juego. Así solamente lo aceptaré, dice Ricardo. Ay, 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 Mayu, ya. Dice, amigo, en los comentarios. Adiós. Seba, mañana hay uni. Seba, ya tú sabes. Mañana hay que usar el coco. El coco. O el caco. Como que quieran ponerle, caco o coco. Por favor, escríbeme hoy por WhatsApp. Ey, yo, Cirilo. Ok, Cirilo, te voy a mandar por WhatsApp, Cirilo. Más tu mensaje. A ver, Cirilo. Dime a ver, brother mío. Ey, yo, ¿a cuántos minutos estás de la uni? Yo estoy a 20 minutos manejando. Estamos a 20 minutos manejando. Liliana quiere fuego. Liliana quiere fuego en el chat. Salud para toda la gente. Salud para esas 10 personas. Prendan su like y activen su comentario. Dice aquí en el comentario, Liliana. Oh, Cirilo, manda tu mensaje por WhatsApp. Ey, bro. El pinche Cirilo. Oh, señores, por ahí viene Halloween. La gente que celebra Halloween. Viene por ahí el Día de las Brujas. Feliz Día de las Brujas, Liliana. Buenas noches, mi pana. Que tengan buena noche. Dios me lo bendiga. Sí, señores. Seba, te quiero. Seba, mañana, mañana universidad. A mí se me olvida que mañana universidad. Déjame yo acotarme y a leer un libro por ahí o hacer tarea, qué sé yo. Especial de Halloween. Seba, viene un especial de Halloween para celebrar el Día de las Brujas. Señores, lo quiero a todos ustedes. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Pues, pendiente, se viene una semana muy importante del mundo del wrestling. So, yo voy a tratar de traerle, mientras más contenido yo pueda, voy a tratar de traer lo que yo más pueda. So, ustedes pendientes del canal de YouTube. Suscríbanse. Prendan tu like. Feliz noche para todos ustedes. Ey, yo, disfrazate de un streaming. Me voy a tener que disfrazar de Aladín. De Aladín, me voy a disfrazar. Gracias a todos ustedes por estar en este streaming. A mí me faltan cuatro semanas de la uni después de vacaciones. A mí me falta hasta diciembre. Diciembre 13. Es mi último día de la universidad. Bueno, señores, me despido. Saludos para todos ustedes. Feliz noche para todos ustedes. Dios me lo guarde. Dios me lo bendiga. Y pórtense bien. Prendan su like. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos para Juan Camilo. Mañana es Monday Night Raw. Y mañana vamos a subir la previa. De Monday Night Raw con todos ustedes. Bueno, chao pescado. Me voy. Ahora sí. Saludos para Lilian. Saludos para Andy. El goat. El verdadero goat, Andy. Saludos para Cirilo. Saludos para toda la gente en el chat. Ahora sí me voy. Feliz noche. Feliz noche. Hasta la próxima. Saludos para ti. Gracias.